Soy Julian Dawes y dicen que limpio Miami. Y sí que he quitado de en medio manzanas podridas, pero he tenido ayuda. Toda mi vida he sido agente de policía. Y por mucho que me duela admitirlo, creo que los métodos de trabajo policiales, sobre todo en lo relativo a las drogas, son inviables y están anticuados. Con su inversión, juntos forjaremos el futuro de las fuerzas de la ley. Tu antiguo capitán ha estado ocupado. Joder, ¿ha limpiado Miami? No te lo pierdas, llaman a Dawes, jefe de policía de Estados Unidos. ¿De dónde narices sale eso? De un vídeo para captar inversores. ¿Has oído hablar de Preferred Outcomes? No. Pronto lo harás. Dawes cree que las fuerzas de seguridad privadas son el futuro. Preferred Outcomes es su intento de acaparar el mercado. He cambiado de idea. Llévame otra vez a la cárcel. Quizá luego. Primero esto. ¿Un concesionario? No, una tapadera de la mafia coreana. Y Dawes está implicado. Supongo que tendrás pruebas. No, pero tengo a alguien dentro. Se llama Boomer. Es una especie de informático autónomo que trabaja para Escoria. Lo recogeréis cerca del concesionario. Tendrá información que podemos utilizar contra Dawes. ¿Me recuerdas por qué debería confiar en ti? Porque eres la única persona que odia a Dawes más que yo. No, 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 no. Kai Boomer lleva una hora de retraso. No lo coge. Algo malo está pasando. Sin él no conseguiremos información sobre Dawes. Bueno, no exactamente. ¿Quieres que entremos por la fuerza? ¿Queda alguien dentro? ¿Quién dentro de esta mierda? Llama a mi mujer y dile que llegaré tarde. Y esta vez no la cagues, joder. Se van. Pues habrá que entrar por la fuerza. Tendrán un registro de ventas, información de compradores, informes de solvencia, no sé. Todo apunta que está lleno de mierda. Solo hay que encontrar ese ordenador. Tu unidad USB podrá piratear la contraseña y obtener los archivos. Entrar y salirse a mí. Nunca le compraría un coche a ese tipo. Y Nick, cuida de Boomer, ¿vale? Sí, es un buen chico. Haremos lo que podamos. ¿Ahora resulta que somos niñeras? Aparca cerca del concesionario. Busca un lugar oscuro. Sabrás que hace unos 20 años que no cometí un robo. No te preocupes. He oído que es como montar en bici. Al fin del concesionario. ¿A quién se le ocurre montar un concesionario de coches fuera aquí? Alguien a quien no le importa lo de vender coches. No hay alarmas. Genial. Mendoza, ¿qué hay en el escritorio? Habrá como 20 ordenadores aquí. Si está conectado a Internet, no es el que buscamos. Es un bonito regalo. Bah, en realidad no es para tanto. Eh, ahí, junto al ordenador. ¿Ves una carta? Un momento. ¿El propietario de este antro tiene un delfino? Es este. Vale, Kai. Ojalá funcione. Mierda. Creo que hemos activado la alarma silenciosa. Exacto. Y esos no son. ¡Aquí viene! ¡Mierda! ¡Joder! Tyson, aquí llega el segundo plato. ¿Qué? ¿Disfrutando de tu primer día como hombre libre? Si hay que elegir entre la cárcel y esto, elijo esto. ¡Ya viene! ¡Lo tenemos! ¡Venga! 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 ¡Joder! ¡Maldita sea! Bueno, seguimos vivos. Buen trabajo, Mendoza. Se aprenden trucos útiles siendo policía. Hablando de eso, tus viejos amigos están de camino. Mierda. Sencillo, entrar y salir. Ya, claro. ¡Atención! ¡Bien! ¡A la ventralladora! ¡Bien! ¡Habra terminado! ¡Coge la unidad! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Daisión! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Bien de nuevo! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por Dios, qué locura! Kai, tenemos los archivos. ¡Vamos de vuelta! ¿Estás de coña? Trabaja en el desguazo de Kai. Está cerca. Le necesito para desequilibrar los archivos. Kai, los tipos del concesionario siguen detrás de nosotros. Mira, si quieres ir a por dos, este es el primer paso. ¿Te enteras? Vale, vale. Lo pillo. Hablamos. Lo que diga la señorita. Vale, aparca por aquí. A ver si encontramos al tal Boomer. ¿Eh? ¿Me cubres? Vamos allá. Hay al menos cinco o seis tipos. Parece que también hay una alarma. ¿Cómo quieres hacerlo, agente? ¿Has visto ese mensaje? Kai, está cagado de miedo, como siempre. ¿Los ha liquidado? No sé. Eh, Tony, alguien ha atacado el concesionario. Vale. Ya tenemos un montón de cosas. Quizás seamos los siguientes. Sí, claro. Sí, sí. Te lo dije. Yo confía en mí para encargarme de esto. Así que debo quedarme hasta tarde. ¿Quieres que consiga el ascenso? Vale. ¿Va? No estoy fumando. Estoy en una oficina. ¿Cómo voy a estar fumando? Vale. Iremos al gusano. ¡Alto! ¡Mantén las manos en alto! Vale. Tío, los de aquí están jugando con fuego. No sé qué coño se les pasa por la cabeza a estos impedidos. Kang les va a cortar las manos y se entera. No sé nada de eso. De lo que quiero saber. Tengo mi trabajo y eso es lo que estoy haciendo. Un consejo. Cierra la boca y haz lo mismo. Por una vez en la vida estoy de acuerdo contigo. ¡Ni un paso más! ¡Vale! ¡No pasa nada! ¡No te muevas! Vale, no pasa nada. ¡Pon las manos donde pueda verlas! Vale, no pasa nada. ¡Ah! 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 ¡¿Qué hace el equipaje de Lilikan en el garaje?! ¡Quieto ahí! Vale, no pasa nada. ¡Quieto! ¡No te muevas! ¿Qué? Vale, no pasa nada. ¡Eh! ¡Hola! ¡Se acabó! ¡Es hora de buscar a Boomer! ¡Es hora de buscar a Boomer! ¡El futuro de las fuerzas de la ley! Tu antiguo capitán ha estado ocupado. ¡Joder! ¿Ha limpiado Miami? No te lo pierdas. Llaman a Dose, jefe de policía de Estados Unidos. ¿De dónde narices sale eso? De un vídeo para captar inversores. ¿Has oído hablar de Preferred Outcomes? No. Pronto lo harás. Dose cree que las fuerzas de seguridad privadas son el futuro. Preferred Outcomes es su intento de acaparar el mercado. He cambiado de idea. Llévame otra vez a la cárcel. Quizá luego. Primero esto. ¿Un concesionario? No. Soy Julian Dose. Y dicen que limpio Miami. Y sí que he quitado de en medio manzanas podridas, pero he tenido ayuda. Toda mi vida he sido agente de policía. Y por mucho que me duela admitirlo, creo que los métodos de trabajo policiales, sobre todo en lo relativo a las drogas, son inviables y están anticuados. Con su inversión, juntos forjaremos el futuro de las fuerzas de la ley. Tu antiguo capitán ha estado ocupado. Joder. ¿Ha limpiado Miami? No te lo pierdas. Llaman a Dose, jefe de policía de Estados Unidos. ¿De dónde narices sale eso? De un vídeo para captar inversores. ¿Has oído hablar de Preferred Outcomes? No. Pronto lo harás. Dose cree que las fuerzas de seguridad privadas son el futuro. Preferred Outcomes es su intento de acaparar el mercado. He cambiado de idea. Llévame otra vez a la cárcel. Quizá luego. Primero esto. ¿Un concesionario? No, una tapadera de la mafia coreana. Y Dose está implicado. Supongo que tendrás pruebas. No, pero tengo a alguien dentro. Se llama Boomer. Es una especie de informático autónomo que trabaja para Escoria. Lo recogeréis cerca del concesionario. Tendrá información que podemos utilizar contra Dose. ¿Me recuerdas por qué debería confiar en ti? Porque eres la única persona que odia a Dose más que yo. ¿Sólo? ¿Sólo? No, 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 no. No lo coge. Algo malo está pasando. Sin él no conseguiremos información sobre Dawes. Bueno, no exactamente. ¿Quieres que entremos por la fuerza? ¿Queda alguien dentro? Llama a mi mujer y dile que llegaré tarde. Y esta vez no la cagues, joder. Se van. Pues habrá que entrar por la fuerza. Tendrán un registro de ventas, información de compradores, informes de solvencia, no sé. Todo apunta que está lleno de mierda. Solo hay que encontrar ese ordenador. Tu unidad USB podrá piratear la contraseña y obtener los archivos. Entrar y salirse a ti. Nunca le compraría un coche a ese tipo. Y Nick, cuida de Boomer, ¿vale? Es un buen chico. Haremos lo que podamos. Tyson, cojo el portátil del chico. No te preocupes. Voy de regreso. Voy a ir a echar un vistazo. No sale una mierda por aquí. ¡Eh! ¿Habéis buscado por allí? ¡Quieto ahí! Eso es... ¡No, no! Comprobad que no hay nadie dentro. ¡Echad un vistazo! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No me encargo! ¡Eh! ¡Corred a ese hijo de puta! ¡Disparadlo! ¡Lo tengo! ¡Nake, me han visto! ¡Venga al chico del maletero y ven a ti! ¡Han aparecido algunos más! ¡Muchada a ese tío! ¡Prendedle fuego! ¡Mierda! ¡Disparadme! ¡Ese tío está loco! ¡Vamos por aquí! ¡Está en un! ¡Mando! ¡Mando! ¡Joder! ¡Justo a tiempo, Mendoza! ¡Listo! ¡Vámonos! De acuerdo El fuego le hará salir Espera, ¿dónde está el chico? Ni idea, parece que se largó Quiero mi portátil Te dije que esperarás en el maletero Lo hablaremos más tarde ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Rodéalos! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Sigue adelante! ¡Derecha! Conduce junto al río sin parar Estábamos enär seminar ¡Tala! ¡Rolevolta a안�oster! ¡Vavie! ¡Sigue adelante! ¡Vás de pronto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué demonios habéis hecho allí? ¡Tyson, acaba con ello! ¡No puedo disparar con tanto movimiento! ¡Vale, cambia en el sitio! ¡Congue el volante! ¡Vale, vale! ¡Mantenlo recto! ¡Ya estoy! ¡Cuidado! ¡Para al doblar la esquina y da marcha atrás! ¡Nos pillaremos por sorpresa! ¡Ahora! ¡Espera! ¡Sí! ¡Ya tenemos ese inicio! ¡Ve a jalar! ¡Ahí hay otro! ¡Hora de moverse! ¡No ya paraste! ¡Vale! ¡Vale! Estamos en Los Ángeles, nadie va en metro. ¡Aún no sigue uno! ¡Ya lo sé, lo sé! ¡Esto es! ¡A él o al coche! ¡Porta la mierda! ¡Para eso! Eh, no vas a hacer eso. Trato hecho. Vale. ¡Eso! ¡Ha sido increíble! ¿Por qué Nariz es un puto ejército protegía un desguace? ¿Has visto la droga? ¿Qué droga? Los coches. Dale un premio. Desguazan coches, los llenan de droga y los vuelven a montar. Y luego se los venden al concesionario. Ojalá se me hubiera ocurrido. Es el concesionario de Kang. Los trenes traen los coches robados, coches que Kang rellena con droga. Los hombres de Dows llevan los trenes. Los hombres de Dows, lo que faltaba. Sí, los trenes descargan junto al desguace de Kang. No está muy lejos. ¿Queréis echarle un vistazo? Vamos a acabar de una vez con el señor Kang. Claro, ¿por qué no? Ha sido un día bastante tranquilo hasta ahora. Vale, el núcleo de la operación está aquí. Espero que merezca la pena. Si sirve para hacerle daño a Dows, ya merece la pena. ¿Quién es ese tal Kang? Controla el centro de Los Ángeles. Mete gente en compactadoras. Su mujer está buena. Todo bien. Salvo por lo de la compactadora, parece un buen tipo. También es el núcleo de operaciones de Dows en Los Ángeles. Si él cambia, Dows se queda solo. De todas las noches para que empiece una guerra de bandas tenía que ser esta, de puta madre. Relájate. Dejemos que las cosas se calmen. Cuando Kang se meta en su coche, lo volamos. ¿De verdad crees que Lily Kang puede liderar a estos? Con nuestra ayuda, claro. Más mal que esto funcione. ¡Manos arriba! ¡No las bajes! ¿Qué es esto? ¡Este! ¡No dispares! ¡Muy bien! Espera. ¡No te muevas! ¡Ni un paso más! ¡Ni un paso más! No me puedo creer que ni siquiera hayamos tenido tiempo de cambiarnos de ropa. T изmDS ¡T ¡Ni un paso más! ¡Quieto ahí! ¡Ni un paso más! ¡No dispares! Es mucha cocaína líquida. ¡No dispares! 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 ¡Levanta las manos y no las bajes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ni una palabra! ¡Suscríbete al canal!